Tus huesos que chocan como placas tectónicas y destruyen reinos y crean países nuevos y llueven, inundan, arrasan, derrumban. Tus huesos que chocan como placas tectónicas y me obligan a empezar de nuevo a ser valiente y a construirme esta casa sobre ellos. Y hoy hace tan bueno que tengo ganas de empezar a vivir en este lugar sin nombre, sin gente, este lugar que huele a río. Y mira, esa montaña, qué alta es, tanto como yo, me dices, y creo que puedo subirla. Y tus huesos que chocan como placas tectónicas y todos los árboles son tan pequeños como yo, me dices, son cachorros y es tierno verlos crecer igual que creces tú. Alguien dijo una vez que hay que escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Y yo quiero escribirte a ti bajo la sombra del nieto de este roble. Y tus huesos que chocan como placas tectónicas. Y eso que ves son las estrellas. Se ven porque en este lugar nuevo se ve el horizonte desde cualquier punto. Y todo empieza de nuevo. Y tú empiezas de nuevo. Y yo empiezo de nuevo. Y tus huesos que chocan como placas tectónicas. Y la tierra que empieza de nuevo.